muy buenas tardes para todos nuestros amigos que nos están viendo hoy día como siempre es una tarde muy especial pues tenemos a un gran invitado al ex ministro al ex congresista al gran analista político juan cheput al que le doy las gracias por estar aquí por su tiempo por siempre estar de un lado un tipo para eso los jóvenes y le damos la bienvenida en un programa hecho de jóvenes para jóvenes muy buenas tardes cristian para mí también es un placer conversar nuevamente contigo y aprovecho la oportunidad para felicitarte por esta forma de comunicar es decir buscando a los protagonistas de la jornada he tenido la oportunidad de ver programas anteriores tuyos y te felicito por la performance te insto a que sigas adelante pues es importante que los jóvenes se estén al tanto del acontecer nacional le agradezco muchísimo por sus palabras y para mí es un gran es honor de que un personaje con tanta trayectoria que siempre está en los medios de comunicación en el acontecer eso político me motiva así de esta forma y bueno más allá de que ya se sabe de que lamentablemente el congreso desde la república le dio el voto de confianza al gabinete de saníbal torres y después pero castillo fue es al congreso aparado por la constitución en la cual lamentablemente se repitió un discurso muy parecido en la cual yo lamento muchísimo que el país ha llegado en una época en la cual se trate de minimizar un hecho tan vergonzoso pero es que es increíble como en las redes sociales en muchos jóvenes e incluso sobre izquierda trataron de minimizar este hecho que es una burla y usted cómo respondería ese a esto bueno que es parte de la decadencia no porque mira imagínate tú que si nos ceñimos a lo que dice la constitución en el sentido de que el mensaje que da el presidente ante el congreso tiene que ser aprobado por el consejo de ministros previamente qué tipo de ministros tenemos que están escuchando una repetición del discurso que dio el premier y lo aprueban eso demuestra pues la forma como ellos dan validez a las cosas eso demuestra su nivel de de precariedad en lo que se refiere a la importancia que le dan a las instituciones eso demuestra que no le tienen respeto en absoluto ni al congreso ni al pueblo peruano y demuestra también la carencia de ideas un presidente que se limita a repetir es un presidente limitado un presidente que acepta que se plagie su discurso es un presidente sin principios un presidente que permite que su consejo de ministros haga amén a la torpeza de leer el mismo discurso que el premier hace tan solo unos días en el consejo de ministros demuestra pues de que es consciente de que tiene un gabinete de última lona sin ningún tipo de categoría política y es parte pues de la decadencia que tenemos la decadencia que hay en estos momentos de aceptar de minimizar de banalizar de de hacer pasar por bien lo que está mal y eso es malo porque nos estamos acostumbrando a lo mediocre las personas que justifican ese comportamiento normalizan la mediocridad conviven con lo peor que tenemos con lo que es inaceptable en cualquier país del mundo y lo más triste de todo es que el congreso lo avala no no solamente con la confianza sino permitiendo que este individuo me refiero aníbal torres sigue haciendo premio claro estoy completamente de acuerdo con su comentario que es una vergüenza es una lástima y ahí vemos la precariedad de ese gabinete y bueno tanto como lo hemos conversado usted lo ha conversado y lo ha demostrado en medios de comunicación usted considera de que esa falsa esa alarma que pero castillo iba a anunciar un adelanto de selecciones iba a presentar un proyecto eso de ley del adelanto de selecciones es realmente era poco eso creíble usted mismo lamentó que algunos congresistas hayan caído en el juego por la falta de experiencia y bueno yo quisiera eso plantearle esto usted no considera de que es es como que pero castillo se dispararía a los pies porque prácticamente es provocar al congreso y tanto a las bancadas que de pocos se está dejando de apoyar a pedro castillo es decir si pedro castillo se es atribuera para mí una vez más a amenazar de esa forma al congreso que vamos no no vamos todos usted no considera de que ciertas bancadas que le dan un cierto apoyo opten por la vacancia para que se vaya a él y lo podría tomar un acto de por supuesto de provocación pero esta jugada puede ser de que pedro castillo se dispare en los pies no en absoluto yo creo que pedro castillo se siente muy cómodo con este congreso desde hace mucho tiempo este es un congreso que jamás va a poder vacarlo yo no lo veo con capacidad política de vacarlo es un congreso sin figuras políticas estelares todos son novatos es un congreso que ha demostrado que pueden haber muchos congresistas no que hacen peroratas que amenazan pero que en la práctica son poco efectivos este es un congreso que es funcional a pedro castillo él no tiene por qué cerrarlo si le es completamente útil él simplemente hace la finta de que quiere cerrarlo pero le es completamente útil pues él logra todo lo que quiere con este congreso inclusive hace unas horas le acaban de dar una oportunidad más a un ministro impresentable el ministro de salud condor y le han dicho te doy 30 días más para que demuestres que puedes hacer algo no ese es el congreso que tiene porque lo va a cambiar yo hace unos días cuando leía que algunos periodistas que jugaban en pared con pedro castillo pues hay que señalarlo con todas sus letras los periodistas juegan en pared con este gobierno para engañar para manipular a la opinión pública periodistas que soltaban la información se está discutiendo el adelanto de elecciones yo me preguntaba es tan difícil que estos periodistas coloquen en sus tweets que para poder adelantar elecciones se tiene que hacer una reforma constitucional es tan difícil que ellos digan que para hacer una reforma constitucional se requiere de dos legislaturas y que eso puede durar por lo menos cuatro o cinco meses es tan difícil entender de que estas dos legislaturas tienen que ser con mayoría de 87 personas o de lo contrario tienen que ir a referéndum por lo tanto no van a obtener los votos es tan difícil poner en el tweet en el cual se habrá de adelanto de elecciones que el proyecto de ley que presente el gobierno puede ser rechazado es decir cómo se miente de una manera descarada y los periodistas no hacen las preguntas adecuadas para manipular a la opinión pública eso era imposible que lo hicieran a tal punto es imposible que el día de hoy ha salido la señora Vilma Dinabo Luarte a decir que nunca se discutió en el consejo de ministros el tema de adelanto de elecciones o sea desmentiendo este sujeto que responde al nombre de Aníbal Torres que funge de premier no es en qué tipo de gobierno estamos ahora mira ponte en el otro caso el señor Castillo quiere convocar adelante elecciones él sale del poder tú crees que él se quiere ir preso tú crees que su pandilla quiere irse presa la pandilla que gobierna con él tú crees que van a dejar el poder para irse a la cárcel o de lo contrario si disuelve el congreso que tampoco lo quiere disolver tú crees que él va a querer disolver el congreso para convocar elecciones y que puedan postular personas con oficio político como por ejemplo víctor andrés garcía belaúnde mauricio muller jorge castillo y que entren al congreso no pues nunca lo va a hacer él está contento con este congreso está feliz con este congreso que le permite hacer lo que se le da la gana y como te digo lo que es un congreso sin figuras estelares de la política sin personalidades que conozcan de lo que significa aspectos reglamentarios antecedentes trayectorias que tengan el temple suficiente como para decir usted señor tiene que irse no puede seguir como premier no hay ni uno ni uno así te lo digo ni uno entonces él está feliz con este congreso es así es yo comparto con con su comentario yo en las pocas veces que estado en algunos medios de comunicación yo también lo es señalado pero castigo es difícil creer es difícil creer de que pero castigo está mortificado por el congreso porque lo hemos comentado usted lo comentado que es un congreso inexperto pero castigo debe estar contento feliz de tener ese ese congreso si pero castigo tuviera el congreso que bancó a vizcarra el que hizo renunciar a pero paulo cuchis y sin ninguna duda pero castigo ya no ya no sobre estado ahí y por supuesto pero castigo debe debe estar contento de tener el congreso y y y con complementando con lo que usted dice las mociones de censura son inofensivos que los jóvenes que las personas eso comprendan que las mociones de censura de este congreso son inofensivos ya son 13 son un fracaso y ahora ahora quiero preguntarle por un caso muy particular muy eso particular en el caso de renovación popular porque el congreso que firmó para que haya una moción de interpelación al ministro de justicia y al ministro de salud después se volteen y les den un chance y lo más lamentable es que renovación que es un partido que se muestra muy en contra de este gobierno y quiero preguntarle eso también si se supone que a pero castigo lo van a vacar en pocos días el almirante montoya el congresista anunció que le van a dar un mes de plazo para que pueda reivindicarse hacer su trabajo es y en qué estamos como como usted ve ese acto bueno tú has dicho la clave no si le dan un mes de plazo es porque creen que dentro de un mes va a seguir siendo ministro y él solamente puede seguir siendo ministro si castillo sigue siendo presidente entonces eso significa que la vacancia a pedro castillo no va a prosperar porque estos señores de renovación popular piensan que no va a prosperar porque dentro de un mes estamos hablando del 15 de abril o 17 de abril no entonces si la moción de vacancia se discute el 28 y este señor dice le damos un mes de plazo significa de que cree no de que castillo va a seguir siendo presidente es que así son pues mira son se manejan de una manera tan penosa que ya uno no ya no sabe qué cómo plantear esta situación ellos dicen estamos presentando una moción de vacancia presidencial para que el presidente venga a dar explicaciones las mociones de vacancia son para que el presidente se vaya por permanente incapacidad moral no es para que dé explicaciones el presidente no es interpelable un ministro sí dar explicaciones es responder a una interpelación el juicio político tiene que ver con que el presidente vaya a defenderse de un cargo específico de una acusación política y se tenga que ir no para que dé explicaciones como dice el almirante montoya el congresista montoya y entonces es por eso que un presidente tan mediocre tan incapaz tan corrupto como pedro castillo puede continuar al frente de su cargo hay crisis de legitimidad pues cerca del 90 por ciento de personas en lima no lo quieren de presidente y cerca del 60 por ciento a nivel nacional pero continúa porque porque el congreso no da la talla el congreso no entiende de su labor el congreso no percibe que en estos momentos existe un gobierno corrupto hasta la médula e incapaz que está hundiendo al país en estos momentos hay paros mineros hay paro agrario hay paro ganadero se viene un paro alimenticio se vienen problemas de inseguridad ciudadana gravísimos no y el congreso está feliz no nos quedamos todos como dijo ayer la república se queda el presidente nos quedamos nosotros no entonces no perciben el nivel de gravedad existente por eso es que la situación del perú cada vez es más caótica claro es así es el lamentable ahora hay una paralización minera en la cual cinco mil mineros han quedado sin agua es que lamentable y ahí vemos la incompetencia muy aparte del ministro de energía y minas de este gobierno sin solución y ahora ahora quiero ponerle un caso a mí es lo personal me ha sorprendido mucho que el partido morado el partido golpista para mí es un partido golpista así porque yo un golpe un golpe en la cual se tumbaron a un gobierno totalmente constitucional en la cual los tres congresistas al principio optaron porque en la vacancia es un golpe de estado es un acto inconstitucional pero sorprendentemente el congresista y científico edad málaga votó a favor para que haya para que se admita esa debate esta moción de vacancia lo cual es muy positivo para mí porque simboliza de que puede abrir un buen camino ahora también quiero comentarles eso también el congresista de perú libre por guancabelica este es alfredo pariona votó en abstención para que se apruebe la moción de vacancia y se abra ese debate y cuando le preguntaron al congresista de perú libre por guancabelica porque gustó votó por esa atención dijeron que su pueblo le pedía que pero castillo se vaya entonces yo yo no lo veo así yo no creo que no van a ver los votos para la vacancia no creo pero pero para una para los analistas optimistas para los opinólogos entre comillas podría llevar a un buen camino en el que probablemente si se pueda dar la vacancia que más congresistas de perú libre también lo de juntos por el perú que el partido morado tanto podemos esa pp acción popular en algún momento si se puede llegar a la vacancia cuando llegue a un estallido social en la cual pero castillo ya no resistan ni un minuto más bueno en ese caso no sería vacancia sino sería una destitución por falta de ilegitimidad porque el pueblo lo pide no sería una vacancia sea consecuencia de una moción de vacancia sino que el presidente tendría que renunciar o ser forzado a renunciar por la presión popular mira a mí no me sorprende lo que haga el partido morado yo no les creo absolutamente nada y mucho menos al señor málaga no a gente que cambia de opinión permanentemente y demuestra una ser volátil en sus posiciones quiero recalcarlo al partido morado yo no le creo nada creo que son personajes nefastos para la política peruana es un conjunto de falsos valores que no hacen absolutamente nadie que están sumamente cuestionados el hecho que haya votado a favor de la admisión no dice nada porque significa de que simplemente ha hecho el cálculo a no pasa nada admitiéndolo y vota a favor de la admisión y luego para quedar bien ante la prensa y luego vamos a ver cómo votar si es que hay una vacancia o no ahí va a decir no merece la gobernabilidad así que eso para mí no significa absolutamente nada es parte de la farsa y de las mentiras a las cuales apelan permanentemente para justificar su presencia política que es denigrante que han hecho por ejemplo por el sector educación que han hecho por el sector seguridad cuáles son los planteamientos que hacen todos son absolutamente inconsistentes acaso protestan porque susana villarán se va a la playa a pesar de haber sido sumamente corrupta acaso le llamaron la atención a su líder julio guzmán por las barbaridades que hizo a pasa acaso cuestionaron al señor pedro castillo cuando de un principio se sabía que estaba rodeado de incompetentes y de corruptos acaso han hecho absolutamente algo como consecuencia de las acciones de corrupción que se vienen denunciando no así que votar para admitir no significa nada son parte de las fallasadas que se hacen de parte de esta agrupación política que no que no conducen a nada que son simplemente una farsa yo no creo que se lleguen a los 87 votos porque simplemente ya está clarísimo que los famosos niños de acción popular y los topos que hay en otras bancadas pues dan más de los de los votos necesarios para impedir que se llegue a los 87 votos que plantea la constitución ellos necesitan 43 votos y en estos momentos debe tener como 50 60 votos que votarían en contra de la de la vacancia allí estaría perú libre juntos por el perú el partido morado somos perú el partido oficialista podemos hay que decirlo con todas sus palabras podemos es el partido de daniel urresti es un partido oficialista hoy día se ha sabido que el señor enrique wong el líder entre comillas de podemos perú ha estado hablando con perú democrático del señor vermejo que es el líder de esta facción de gente vinculada a sendero luminoso y que tiene una bancadita no para formar una bancada es decir es el nuevo oficialismo ustedes creen que el señor wong va a votar a favor de la vacancia ustedes creen en susano juicio que la gente de somos perú donde sale patricia lee con los asesores en la sombra de pedro castillo ellos tienen los votos suficientes como para impedirla por eso acá lo único que va a hacer que pedro castillo se vaya es una posición firme desde las calles no las maniobras y me da pena no que una persona inteligente como tú caiga en las maniobras de un individuo como esta gente del partido morado que porque votan a favor de la admisión ya la opinión pública cree que se han vuelto cuestionadores de la corrupción cuando lo único que están haciendo votar con cálculo igual sucede con mucha gente buena voluntad que cree que esos gestos valen la pena no es así pues pues a la hora de la verdad terminan votando protegiendo a pedro castillo y no hacen de ninguna manera el proselitismo necesario para sacarlo de de lo que está usurpando en esos momentos que la presidencia de la república claro yo solamente le estaba comentando lo que algunos opinólogos estuvieron comentando de que esto podría eso llevar y justamente le estaba preguntando su análisis con respecto es a esto y ahora este es cierto este es lamentable yo tampoco creo de que se llegue a los 87 votos confío en el que otro mecanismo pueda sacar esa pero que ha sido de ahí y bueno quiero mucha gente también estuvo comentando esto incluso algunos jóvenes también me estuvieron comentando esto y quisiera saber su opinión con respecto es a esto qué coincidencia qué coincidencia que los asesores de martín vizcarra esas personas que estuvieron en contra de la vacancia de su vacancia ahora estén con pedro castillo esto abre los ojos para que muchas jóvenes se den cuenta para quién jugaban para qué papel podría influenciar de acuerdo a las faltas de conocimiento de algunos jóvenes y ahora ha venido este constitucionalista es argentino usted considera de que este es argentino más allá de que no hay una comisión legal que pueda hacer su asesor esto podría conllevar a que cierren aunque se trate aunque sea es su asesor o que se lleve al claro no suponemos de que no va a haber un cierre no de este congreso pero usted cree de que al menos van a buscar la manera de hacer algo con la ayuda de este anticonstitucional que este es argentino es asesoró esta vizcarra para que pueda cerrar el congreso que refieres a maximiliano aguiar así es bueno yo lo que creo es de que más allá de lo que puede hacer este argentino sobreestimado hay una mafia caviar que es esta gente que vive de las consultorías y de las prebendas en el gobierno que no quiere perder el poder y que ha llegado a ocupar posiciones importantes desde la época de oyantumala saboteó a pedro pablo kuczynski se fortaleció con martín vizcarra y obviamente con sagasti y continúan ahora con pero casillo y no quieren dejar el poder de ninguna manera por una sencilla razón si gana un gobierno como el de keiko fujimori o de rafael lópez aliaga por hablar de dos de los candidatos lo primero que deberían hacer es sacar las consultorías que tienen estos individuos los contratos que tienen con el gobierno la forma como se están llenando de plata a costa de la manipulación de todo el pueblo peruano y la gente verá el nivel de hipocresía que existe consultorías por acá por allá sacan 50 mil 60 mil 70 mil sones mensuales en consultorías y no quieren dejarlas ese es el asunto de fondo como ellos saben que su prestigio se iría por los suelos si es que gana la presidencia otro grupo político pues no pueden permitir que ganen necesitan quedarse en el poder y para eso manipulan para eso tienen que hacer maniobras entonces por eso yo le decía un grupo de políticos ustedes creen que dina voluarte significa el cambio si es que cae castillo suben dina voluarte lo primero que haría dina voluarte empujada por esta gente por estos caviares corruptos es empezar una campaña de desprestigio contra el congreso para cerrar y luego convocar uno a la medida para que de esa manera ellos puedan hacer lo que se le da la gana sería lo primero que haría entonces por qué porque como tienen los organismos electorales que ya han demostrado que son dóciles al gobierno de turno hemos tenido las las elecciones más sucias de este siglo el año pasado pues simplemente de nuevo vendría la ola de manipulación del pueblo peruano si ahorita mismo estamos viendo en las encuestas que están saliendo sobre elecciones municipales cómo colocan a gente que la gente desprecia la coloca en los primeros lugares no para dar a entender a los candidatos oficialistas están muy bien no están en primer lugar están ahí punteros tienen buen porcentaje entonces todo se vuelve a manifestar como se manifestaba antes la manipulación con las encuestas para ponernos a los candidatos oficialistas que son los de podemos y somos perú son los candidatos del gobierno no los de podemos y somos pero los colocan en lugares expectantes para que de esa manera puedan obtener algún tipo de beneficio así que creo yo que en ese sentido las posibilidades de querer mantenerse en el poder son muy altas y para eso van a tratar de destruir a la oposición y de amedrentarla utilizando para ello el sistema de justicia hemos visto la denuncia que le han hecho a cerca de 20 ciudadanos por haberse atrevido a decir que hubo fraude no eso era impensable antes o sea quieren meterle miedo a los ciudadanos para que no protesten y de esa manera ellos pueden hacer lo que se le da la gana claro es así es lamentable como están tratando de es amedrentar a alguien que piensa eso distinto yo me meto con tal persona mira cómo lo mira cómo lo es atacó y para que tú tampoco lo hagas es así es y bueno ahora estamos en una es una noticia muy es importante se aprobó el labios cuerpos de el ex presidente es alberto fujimori y yo en lo personal saludo festejos su liberación su libertad porque más allá de los errores yo es alberto fujimori lo consigue económicamente fue uno de los mejores derrotó al terrorismo por políticamente y bueno y por una cuestión de lesa humanidad si estoy de acuerdo con con que éste esté en libertad y ha sido un duro golpe para la izquierda hoy ha sido un duro golpe para la izquierda y usted cree que el gobierno pedro castillo es aníbal torres yo creo que de hecho que si van a hacer algo para para revocar eso porque justamente las víctimas de barrios altos y de la cantuta ya están presentado una demanda de ese amparo y van a salir a protestar bueno que protesten porque porque que protesten lo que quieran a mí lo que me ha llamado bueno no me llama la atención porque es un personaje vulgar sin preparación totalmente antidemocrático son las declaraciones del señor aníbal torres no que ha salido a decir el tribunal constitucional no sirve para nada y debería cerrarse si eso lo dice el portavoz del gobierno entonces significa que el gobierno es el que está diciendo es eso sería un golpe de estado cerrar el tribunal constitucional y digo de estado porque un órgano del estado el poder ejecutivo se lanza sobre el poder constitucional que es el poder supremo para sacarlo del camino porque da un fallo que no le gusta luego la otra cosa ridícula es que estamos en el año del fortalecimiento de la soberanía nacional y en lugar de respetar los fallos locales el presidente castillo sale a anunciar que va a presentarse ante organismos internacionales para protestar es decir un pobre diablo no acá los fallos que da el tribunal constitucional son inapelable las instancias internas tienen que ser respetadas cuando son del gusto de estos señores ahí si lo aplauden y cuando son en contra de lo que ellos quieren ahí salen a decir que se cierre no entonces no hay respeto a lo institucional nos guste o no nos guste ese fallo hay que respetarlo por otro lado el perú no puede seguir en ese nivel de enfrentamientos es decir todo es antifujimorismo 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 no o sea no existe otra letanía en boca de la izquierda corrupta y mafiosa y digo corrupta y mafiosa porque es la que apaña serrón es la que apaña a goño santos es la que apaña a susana villarán no es apaña a todos sus corruptos pero pero luego si señalan al frente no pujimor y kuchinsky no y no dicen nada de humala no dicen nada de susana villarán no dicen nada de nadine heredia no dicen nada de serrón no dicen nada de bermejo ni de gollo santos ni de acurio y tanto corrupto que está preso de ahí si no dicen nada pero hacia el frente siempre señalan no hay que salir a las calles zapatillas hay que protestar bueno este señor alberto fujimori es una persona que ha atravesado juicios ha pasado cárcel tiene 83 años está sumamente enfermo y el habeas corpus que decía de que había sustento médico en haberle dado el indulto por parte de pedro palo kuchinsky pues simplemente tenía que seguir un curso a favor porque era una potestad exclusiva del presidente de la república ese entonces pedro palo kuchinsky así que hay que respetarlo el tribunal ha dicho esa actitud esa decisión fue correcta y no es inconstitucional y ya salen estos individuos a a protestar saben por qué por una sencilla razón porque decir no a fujimori y hablar de los derechos humanos a pesar de que ya pasó tanto tiempo ya ha pagado por sus por sus delitos alberto fujimori les permite conseguir dinero pues de los fondos internacionales para sus ongs ellos hablan de reivindicación a las víctimas y no hablan de los soldados que reciben en las ongs entonces a ellos les conviene tener vivo esa esa cantaleta de no al fujimorismo no al cono para que para recibir fondos internacionales cuando las víctimas lo único que quieren es un clima de reconciliación de paz en el cual se reconozcan los delitos cometidos y empecemos a mirar para adelante el perú no puede continuar en este clima de enfrentamiento más y a mí me da pena que muchos jóvenes que no conocen lo que pasó el siglo pasado con detalle hoy se dejen manipular por estos influencers por estas redes sociales que han instalado el odio como mecanismo de debate yo saludo esta decisión del tribunal constitucional y creo que tiene que ser respetada claro estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice y le agradezco eso muchísimo por sus palabras por su tiempo bueno quiero agradecer también a las personas que han estado dejando sus comentarios nos han estado viendo muchísimas gracias y yo le agradezco a usted por su tiempo y qué bueno qué bueno de que estos diálogos ayudan a los jóvenes a reflexionar es a pensar y muchísimas gracias ese genero cheput por su tiempo muchas gracias también cristian y a seguir adelante que en el camino del crecimiento personal siempre habrá envidiosos gente que pone trabas como en todo ante eso hay que superarse y como las águilas no mirar hacia abajo sino seguir creciendo yo creo que eso es lo importante para que la juventud entienda que el desarrollo personal es fundamental para el desarrollo colectivo de los pueblos gracias y hasta pronto así es listo muchísimas gracias